¡Cante! 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 ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Cante! ¡No, tira el brazo! ¡Se siente una pierna! ¡Ah! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Ah! ¡Mira la vida de mi familia! ¡No, tira el brazo! ¡Mira! ¡Para la vida de mi familia! Y no me va padeciendo en preso de su creer Y no me va padeciendo en preso de su creer Y no me va padeciendo en preso de su creer Y no me va padeciendo en preso de su creer Y no me va padeciendo en preso de su creer